... Buenas noches, hoy vamos a conocer la trayectoria del jinete más destacado de la hípica mundial. Es un orgullo para mí como panameño poder presentar a ustedes este documental biográfico sobre la Fit Pinkay, el llamado Corsario de la Hípica. Para realizar este documental fílmico recurrimos a una profunda investigación tanto en Panamá como en Estados Unidos. Actualmente cada carrera que gana el jinete ismeño representa un nuevo récord mundial desde que quebró el récord anterior de 8.833 victorias que ostentaba el legendario jinete estadounidense Bill Schumacher ya retirado de las pistas. La historia de la Fit Pinkay se remonta a sus vivencias de niño cuando su pasión deportiva era el béisbol, deporte en el que representó a Panamá en un torneo infantil que se celebró en Nicaragua. La Fit nació con una luz propia, toda vez que él cuando se inició en el deporte, se inició en el deporte del béisbol, donde descoyamos siendo seleccionados de Panamá para participar en el primer centro americano de béisbol infantil en Nicaragua, donde dicho sea de paso fuimos campeones. Una vez regresamos de Centroamérica, el director del equipo en ese entonces era don Míter Charlie, y del señor Gocha Olaciregui, le dijeron a la Fit, bueno la Fit ya tienes que irte para el hipólogo, tu padre es un extraordinario jinete y tú no tienes que hacer nada aquí en el béisbol. Hijo del jinete La Fit Pinkay quien montó en Estados Unidos, México, Panamá y en Venezuela donde actualmente reside, el corsario heredó no solo el nombre de su padre, sino también su habilidad para montar. Pinkay nació el 29 de diciembre de 1946 y vivió sus primeros años en el área de la avenida sur del Chorrillo, entre las calles 12 y 13 limítrofes con el corregimiento de Santana. En 1965 se mudó a Betania. Bueno, él en una ocasión vino a hablar conmigo porque me veía en el hipódromo, si yo lo podía ayudar. Yo, pues le digo, no lo hice, pero lo ayudé a hacerse. Mis consejos, él era muy sincero conmigo, y le iba a contar, fui un muchacho de carácter, de mucho carácter. Y bueno, ahí comenzamos, gracias a Dios a que yo tenía un gran amigo, Damián Yanqui Zamudio, que era un crocker en el hipódromo, con miedo de meterse en la hípica, y bueno, hablamos con Yanqui y se iniciaron, se iniciaron en la hípica, él como jinete y el otro como agente. Su madre, Rosario Fernández, quien vive en Arcadia, California, procuró que su hijo recibiera la instrucción escolar necesaria, para lo cual lo matriculó en el Instituto Nacional, de donde tuvo que sacarlo, porque su pasión por la hípica era superior, y el joven Pincai se ausentaba para escaparse al hipódromo. A la corta edad de 15 años, obtuvo un empleo como ayudante de establo y cuidador de caballos de carrera. Sin embargo, el hoy líder de la hípica universal, logró graduarse como perito comercial, e iniciar su trayectoria sobre el sillín. Pronto, el corsario de la pista, ascendió a jinete, logrando su licencia a los 17 años, y sacando a relucir su casta, ganó su primera carrera el 19 de mayo de 1964, sobre los lomos del caballo Wellen, en su segunda munta como profesional. El 4 de julio de 1964, obtuvo su primer triunfo en un clásico en Panamá, ganando el clásico Día de la Independencia de los Estados Unidos. Durante su trayectoria en el hipódromo Presidente Ramón, Pincai sufrió dos caídas, fracturándose la clavícula en una ocasión. En total, fueron dos años en la hípica panameña, antes de viajar a Estados Unidos. En 1.395 montas realizadas en el hipódromo panameño, acumuló 448 primeros lugares, 297 segundos lugares, y 216 terceros puestos. Logró sumas por el orden de los 375.948 dólares en premios, y una efectividad de 32.1%. Bonitos números para quien en el futuro se convertiría en un gran líder del deporte de reyes. Al regresar, veremos cómo Pincai llega a la hípica de los Estados Unidos, y sus triunfos. Las oportunidades se presentan en el momento indicado. Solo hay que tener fe y paciencia. Pincai tuvo más que esto. Tuvo coraje, disciplina y ganas de triunfar. Por medio del señor Ramón Navarro, un amigo mío en Panamá, y él pues le dijo a Hooper que yo estaba haciendo muy bien en Panamá, y que estaba interesado en darme un contrato, y Mr. Hooper mandó por mí, fui a Miami. En mayo de 1966, Panamá envió a la yegua Bibi y al caballo Tojo al Clásico Internacional del Caribe en Puerto Rico. La oportunidad de Pincai se presentó y dio el paso a Estados Unidos. Por recomendación de Ramón Navarro, un hípico panameño ya fallecido, la FIT conoció al también fallecido Fred W. Hooper, creador y dueño de caballos del estado de la Florida, quien quedó impresionado con el estilo del joven panameño, y lo contrató. Pincai entró triunfante en la hípica estadounidense. El primero de julio de 1966, ganó su primera monta en el hipódromo de Arlington Park, a bordo de Teacher's Art. Durante varios años corrió en Chicago y en Nueva York, antes de erradicarse en California. La FIT Pincai ha montado en Panamá, Gran Bretaña, Francia, Italia, Arabia Saudita, Japón, Perú, Chile, México, Puerto Rico, y en Venezuela, donde ganó el clásico del Caribe, con el caballo mexicano Picotazo. Recuerdo el impresionante triunfo de la FIT Pincai con Picotazo en la rinconada de Caracas, Venezuela. Toda vez que el millonario dueño de este caballo lo corría en Nueva York, y a la hora de escoger un jinete, preferió al panameño que montaba en California, que dicho sea de paso, nos tocó a mi compadre de Univero Fernández acompañarlo desde Panamá a esta impresionante victoria en el clásico del Caribe. Bueno, si tengo que recordar hazañas de la FIT Pincai Fernández, casi que lo digo, es un sobrino por adopción. Yo me iría allá por las décadas de 1980, cuando ganó tres veces consecutivas el Belmont Stakes, con Swale, con Caveat, y después con Conquistador Cielo. Para ese entonces, nos llevábamos los clásicos de la triple corona por este canal 4 de televisión, y yo era el locutor, y la emoción que sentí cuando ganó Swale, pasando por fuera y dominando, claro, cuando ganó Caveat, que pasó por dentro en una lucha fuerte de recta final, y luego cuando Conquistador Cielo aprovechó un fango tal y barrió con el Belmont Stakes de esa temporada, digo yo que fue de las grandes emociones que tuve yo en memoria de las hazañas de la FIT Pincai. En una carrera de más de 34 años, la FIT Pincai ascendió al rango de los líderes de la épica mundial, ganando 35 títulos importantes en California e Illinois. Ingresó al Salón de la Fama en 1975 a la edad de 28 años, el segundo más joven en ingresar. Bill Schumacher ingresó en 1958 a la edad de 27. Es el mayor ganador de premios Eclipse de todos los tiempos. La FIT obtuvo esta presea otorgada al mejor jinete del año en cinco ocasiones, la primera en 1967. Ha ganado siete títulos nacionales de mayores sumas ganadas en los Estados Unidos. Ha triunfado en siete copas de criadores, la primera en 1985 y la última en 1993. Ha conquistado el prestigioso Belmont Stakes en tres ocasiones con Conquistando el Cielo en 1982, Caveat en 1983 y Swale en 1984. Montando a Swale, ese año logró lo que considera su mejor triunfo, el derby de Kentucky, la carrera más importante del mundo. En 1985, al año siguiente de su mayor triunfo, la FIT superó el récord de Johnny London de 6.033 victorias, convirtiéndose en el segundo jinete con mayor cantidad de victorias en todo el mundo. De todos los caballos que ha montado, considera a Affern como el mejor por ser un corredor y un peleador. A mediado de los años 90, Pinkay no estaba consiguiendo buenas montas. En un solo día, el 14 de marzo de 1987, la FIT había tenido siete ganadores en ocho montas y había ganado seis montas en un día en cinco ocasiones. También había sido el jineto oficial de grandes caballos como Affern, Conquistador Cielo, John Henry y Spenabuck. Bill Chumaker mantuvo el récord por más de 29 años. La FIT montó contra Chumaker hasta 1990 cuando una lesión del espalda obligó al veterano látigo a abandonar las carreras luego de 40.350 montas. Chumaker tenía 59 años al momento de su retiro. Quizás nadie pensaba que el Corsario batiría el récord de Chumaker. Sin embargo, esa era la meta de nuestro protagonista. Pinkay puso todo su esfuerzo y pulverizó lo que muchos creían le sería imposible. En su trayectoria hípica en los Estados Unidos ha sufrido unas 15 caídas. En una de esas se fracturó 10 costillas y en otra el caballo le cayó encima fracturándole 5 costillas. En las caídas también se fracturó el coxi y un tobillo. La FIT pensó en retirarse en varias ocasiones. Espero montar hasta los 40 años. Pienso que montaré unos 3 años más. En 2 años sabré si puedo seguir adelante. Estos fueron titulares de la prensa norteamericana. Pero la FIT se rehusó a rendirse y continuó corriendo 2 a 4 caballos todos los días. Cambió su dieta en forma dramática. Hasta pensó cambiar de circuito y correr en otros hipódromos donde esperaba obtener mejores montas. Pero desistió para no apartarse de Janine y su hijo de 4 años Jean Lafitte 5 días a la semana. Cuando alcanzó las 8000 victorias estaba algo dudoso pero cuando llegó a las 8500 sabía que nada lo podía detener. Solamente pararía hasta conseguir el récord. Para marzo de 1998 Lafitte era el mismo jinete más fuerte que antes dispuesto a ganar carreras y a romper el mejor récord de la hípica el de la mayor cantidad de ganadores en todo el mundo. En el pasado había pensado que ese récord nunca sería superado y de pronto se encontraba muy cerca. La meta que se había impuesto le dio emoción a la vida de Lafitte el tiempo no le preocupaba y estimaba que todavía podía montar 8 o 9 años más y en ese periodo podía ganar las 240 carreras para eso se había estado preparando durante toda su vida profesional. Lo más importante es que Lafitte a los 50 años se sentía muy bien con lo que estaba haciendo decía que si una persona que tiene 50 años se siente viejo es probable que siempre se haya sentido viejo pero él no se sentía nada viejo. El hipódromo de Hollywood Park acababa de cumplir 60 años cuando el fenómeno Pinkay acaparó la atención de los medios especializados en todo el mundo. A Lafitte Pinkay no le tomó mucho tiempo acercarse a su meta. Un año después estaba cerca de empatar al récord de Bill Chumaker. El domingo 5 de diciembre obtuvo una victoria con Prototype en la segunda carrera que lo colocó a solo dos victorias del récord. Lafitte estaba programado para correr seis caballos el miércoles siguiente y cuatro caballos el jueves y se daba por descontado que el panameño lograría la hazaña en esos días. Los esfuerzos del jinete no pasaron desapercibidos para los dueños y preparadores de caballos y las montas fueron favorables para Lafitte. No solo le daban buenos caballos también podía escoger los caballos que quisiera correr. En los centros de la prensa hípica se comentaba acerca del poder que ejercía Pincai sobre el llamado deporte de los reyes. Es un orgullo es un símbolo del triunfador hispano para todos los latinos que radicamos aquí en Estados Unidos por sus logros un tipo con una disciplina única un poderío único un jinete con excelentes finales que se ha medido con los mejores jinetes se ha acodiado con los mejores jinetes del mundo. Los medios especializados seguían de cerca el trascendental acontecimiento y Hollywood Park se convirtió en el centro de atracción de la hípica mundial. Uno de los más complacidos era el presidente del hipódromo Rick Budecker quien admiraba la dedicación de Lafitte Pincai hacia su profesión. Budecker también comentó que Lafitte era un ejemplo para los otros jinetes panameños que triunfaban en California. Alexis Solís y Martín Pedrosa. Lafitte ha sido uno y los ídolos míos desde que era un niño y tuve una gran suerte de ser muy buen amigo de él un gran maestro una gran persona y me siento muy junto de tener esta relación con él. Siempre lo he sabido y no tengo en mente que usted es el mejor en un final en lo que sea cuando esté en condiciones físicas sin condiciones físicas porque eso es natural lo que usted tiene y le doy gracias a Dios por todo lo que le doy gracias a usted lafitte por todo lo que ha hecho por mí y me ha ayudado en consejos dándome consejos y desde que el vino de Chicago me ha dicho que yo estaba haciendo ciertas cosas estoy montando mucho mejor y le doy muchas gracias por todo eso. Realmente era una gran fiesta que se vivía en el hipódromo de Hollywood Park en Los Ángeles miles de personas acudían a los programas hípicos mientras tanto en Panamá los medios de comunicación social informaban diariamente sobre las estadísticas de Pincai El momento llegó Pincai se había preparado por largos años también su familia Lafitte Junior y Lisa sus hijos con su primera esposa la ya fallecida Linda y allí cerca de él también estaban su actual esposa Janine y su pequeño hijo Jan Lafitte hasta el presidente de los Estados Unidos Bill Clinton preparó su discurso de elogios a Pincai y el gobierno panameño le condecoró una vez más por sus méritos en el hipódromo se observó un incremento del público que seguía de cerca cada carrera del jinete panameño en espera de ser testigos presenciales del histórico evento en el cuarto de los jinetes se encontraba Bill Schumacher la emoción por la búsqueda del récord llegó a tal punto que Lafitte no solamente podía escoger sus caballos parecía que los otros jinetes le cedían sus montas para que lo alcanzara más rápido el jueves 9 de diciembre Pincai se unió al entrenador del salón de la fama Jack Van den Berg para montar a IB Casual para igualar el récord en la cuarta carrera el caballo arrancó muy bien pero Lafitte no pudo mantener la velocidad y dejó que abandonara la punta tuve suerte cuando el caballo de enfrente se cansó en la curva y pudo pasar por fuera entonces pensó que iba a ganar con facilidad pero el otro caballo venía fuerte por dentro y estuvo a punto de rebasar y ganar pero Lafitte tenía suficiente caballo para regresar y triunfar Lafitte Pincai 1 rompió el récord de Bill Schumacher montando a Aries Nip del entrenador Richard Mandela en la sexta carrera del viernes 10 de diciembre era su monta número 44.647 en una carrera de más de 34 años Hollywood Park celebró en grande el triunfo del jinete panameño más de 10.000 admiradores recibieron afiches de Pincai que él mismo firmó durante una hora al mediodía del sábado el triunfo del panameño sirvió de marco para que los dueños entrenadores periodistas especializados y otros personajes del mundo de la hípica hicieran un reconocimiento a la extraordinaria carrera de Lafitte Pincai en especial reconocieron su ejemplar dedicación al deporte y su instinto de superación que le ha obligado a montar al más alto nivel por más de tres décadas compitiendo contra los mejores del mundo bueno me siento muy orgulloso de haberle roto la marca al mejor jinete de todos los tiempos que para mí es Bill Schumacher ¿y cómo ves este significado para Panamá cuando Panamá ha dado un jinete como tú que ha roto este récord mundial? bueno esto fue un triunfo no solamente para mí fue un triunfo para Panamá y todos los panameños como ya les había prometido que yo iba a ser lo más posible para romper esta marca y siempre lo estuve pensando conmigo hubo momentos donde me sentía un poquito pues que que me daban como no sé cómo decirlo me sentía a veces muy cansado me sentía a veces muy agotado pero yo decía no voy para adelante porque yo hice una promesa y la voy a cumplir a la edad que tienes que ya superas los 50 años ¿cuál es tu meta próxima? bueno yo quisiera montar hasta que ya el cuerpo no me dé más yo creo que yo puedo montar uno o dos o tres años más y mientras están montando buenos caballos y me siga sintiendo bien yo voy a seguir más adelante pero no te puedo decir uno o dos o tres años más sino hasta cuando mi cuerpo más o menos me va a decir cuándo de parar quienes piensan que la FIT pronto empacará y se irá están muy equivocados su salud es excelente está montando en tremenda forma parece rejuvenecido en la silla y tiene el apoyo de preparadores que curiosamente antes lo habían descartado como una reliquia antigua ahora muchos se preguntan cuánto tiempo mantendrá la FITPINCAYA el récord y quién será el jinete que lo supere Pat Day está de tercero en la lista de jinetes con mayor cantidad de victorias aunque tiene un récord envidiable de victorias Day ya no domina las carreras en el medio oeste de los Estados Unidos como antes lo hacía y a la edad de 46 años Day puede que no vaya a montar lo suficiente como para alcanzar a la FITPINCAY los fanáticos del jinete panameño esperan que continúe su carrera al menos hasta alcanzar las 9000 victorias esa marca posiblemente la supere antes de cumplir 54 años el 29 de diciembre próximo así llegamos amigos al final de esta historia que de seguro tendrá muchas páginas más solo nos queda agradecerles por la atención dispensada e invitarles al homenaje que le tributarán el próximo domingo las autoridades nacionales al maestro de jinetes la FITPINCAY en el hipódromo presidente Ramón gracias por la atención dispensada y buenas noches orgulloso un día estarás hijo de hombre un hombre un día serás no hay nadie que te quie no hay nadie que te quie que te quie que te quie